No le presté el dinero. ¿Cómo fue entonces? Fue una estafa, fue una estafa de un bien inmueble, de un departamento. ¿Tú confías en él siendo tu novio también, o no? Sí, pero no es que confío, pero... A ver, él firmó un documento, que me cedía el documento. Notaría el documento, pero aún así por leyes internas del holding, de la empresa que vende los departamentos, pues no se pudo hacer válido, eso fue. Pero no es que yo presté, no, hubo documento, hubo todo. Pero bueno, ya... Pero ya, tú le compras a él qué, ¿cómo fue? ¿Cuál era el negocio en sí? La entrada de un departamento, o sea, yo le dígan, a ver, le compré un departamento. Ok. Él quería vender el departamento, pero quería que le dieran la entrada del departamento. Y que la persona le pague la entrada, y la persona que ya esté en el departamento siga pagando, o al contado, mes a mes. Lo que faltaba para terminar de adquirir ese bien inmune. Entonces tú le das la entrada a él. Sí. Y firmamos el documento, no te dio el documento y toda la cosa, pero... ¿Nunca te entregó el departamento? No, no, no. Yo fui a la empresa, a la holding, a decir, miren, se me dio este departamento. Y ellos dijeron, no, es que el documento no es válido, porque para eso se nos tiene que avisar a nosotros. Si no se nos avisa a nosotros como cláusula, esto no es válido. 10 mil, mínimo un departamento son 10 lucas de entrada. Sí, sí, no era más, pero... Pero bueno, ya pasó... ¿Recuperaste ese dinero o no? No lo recupé. ¿Nunca? No lo recupé. Y me imagino que ese billete fue de tantos años de trabajo, o sea, no es... No, ese no. Oh, ¿qué me dijiste? Ese billete era de tantos años de trabajo. Eso sí fue lo que me... ¿Duele? Me dolió, pero bueno, uno aprende. Uno aprende, a pesar de que te digo, yo hice las cosas como no había que haberlas hecho, o sea, firme documento, dinero y documento en mano, firma, 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 pero no averigüe lo otro que era importante. Y al final el señor desapareció. Sí, pero yo lo demandé, gané la demanda. Ah, ¿sí ganaste? Claro, claro, porque había documentos, por eso pude ganar la demanda. ¿Y qué pasó con él? ¿Hubo cárcel o desapareció? No, salió, salió del país. Ah, ¿se fue del país? No, no sé nada con respecto a esa persona.